¡Rumbia! ¡Y las palmas arriba! ¡En las manos pudo producciones! ¡Y las palmas arriba! ¡Y arriba y arriba! ¡Unta! 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 ¡Garión Pierra 5 me casó! ¡Con las palmas arriba! ¡Y las palmas, las palmas! ¡Salimos grandes para toda la gente! ¡A ver como gata de una! ¡Me dice que! ¡Dale, dale, Junior! ¡Dale, Junior! ¡Dale, Junior! ¡Dale, Junior! ¡Dale, dale, Junior! ¡Eh! ¡Dale, dale, Junior! ¡Y queremos ver! ¡Queremos ver! ¡Todas las palmas arriba! ¡Y arriba! ¡Todas las palmas arriba! ¡Y arriba y arriba! ¡Dice! ¡Para la familia de Leonardo! ¡Dice! ¡Para mi vida aquí en campo! ¡Dice! ¡Eh! ¡En este mundo me seña feliz! ¡Y se le ponen todos juntos aquí! ¡Es que se dice! ¡Hace mucho boludo! ¡Y te! ¡Y ahí no! ¡Solo me he pensado! ¡Y un día me estarás con las palmas arriba! ¡Dice! ¡En este mundo me seña! ¡Para la familia de Napoleon! ¡Para la familia de Leonardo! ¡Solo me he pensado! ¡Ah! ¡innita! No serás feliz, no estarás feliz, quiero pensar que disfruté nuestro amor No se escuchará, dice, que tu te juro no tengas feliz No me tengo como un gran gris, es que te llena de mucho dolor Dice, yo lo indica que un día me estará ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un sueño! Me pidiaron la caja y disfrutar, escuchar, escuchar ¡Sueño con amante! Amarte, amarte, porque muero por ti Sueño con amarte, por favor le pido adiós No me dejes sin tu amor Quiero escuchar a todas las pibas de pasión, bien pero bien fuerte El grito de la piba Que se pula todo de pasión ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Wei! 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 Sueño, ahora sí, lomo, atención, no pibes sin la piba Con las manos arriba y el ches y las palmas, la juan Esta noche, saltó de homo hacia mi medio, un ciudadano, izquierdo, culpé Más de pasión y dice Más de pasión y me dice ¡Va, por qué! Me decía siempre al oído Que yo Soy de otra iglesia tranquilo Y al fin Cuando quiero besarte no puedes ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero ser como amigo Y ahora ¡Va, por qué! ¡Va, por qué! ¡Va, por qué! Y solo sé que has sentido como tuve una ¡Va, por qué! Sueño por amarte Sueño, yo no me llamé Por favor, le pido a Dios Lo que me he crecido, amor Y he sido toda la ganancia Y a amar Y las palmas, y las palmas Y el que no salta se pone la gorra saltando ¡Va, vay, 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 vay! Sueño, sueño, sueño A la gente de la boca de Barraca A la galla, te pongo el brazo Canta como hacemos sus piti Y dice Una noche la he soñado ¿Y qué más, qué más, qué más? Su manera dice No hay falta de qué Con mi amor ¿Y qué es lo que pasó con la madre? Eso fue lo que más quería Porque con mi corazón me llegó Y ahora tienes que tener ese sueño No ponle a amar esa mujer Porque yo la Y con la madre está arriba Y arriba lo abrió Y se fue un sueño ¡Va, por qué! ¡Va, por qué! Como si nada Solo se trataba ¡Va, por qué! Con la palma, la palma, la palma, la palma Y se la Unida vez Que me gusta una cuña mala Solo se la pasa Y no es tal No es tal No es tal Es tal No 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 es tal Me cae Se va va Para el marito, para arriba Y no es tal ¿Qué más, qué más, qué más, qué más Y no es tal A la gente dice Cómo es tu ser Ahora sí, bien, y te da ¡Vamos! Cómo es tu ser Cómo es tu ser Cómo es tu ser Con la mano, arriba Tu sesgo a tu topo Se reencaras en tu lado Tu cuerpo, cuando al día Se te haga la verdad Tu cuerpo, entreza Me joven sin lado Lo que me hicieron Cómo es tu marido ¿Qué? Y tampoco tú a creer Y ahí Cómo es tu ser Cómo es tu ser Cómo es tu ser Él responde y dice, yo no soy tu amigo, cinta como tu no te Yo también yo soy ese que cuando tú llaman Y la última canción de Marcos dice, yo no soy tu amigo, cinta como tu no te Y la mano está arriba, y de acá me puso, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá Y dice, esta la canción por una burla, porque con amigos me quedó Y con la izquierda, con las palmas, les pido a ella, ya que pueda poder enamorar Y ya mi corazón yo voy a recordar, casi me puse una firma a mi chava Corrítame, cortame la música, y yo quiero escuchar el grito de las pibas Y yo quiero escuchar el grito de las pibas Corrítame, cortame la música, y acá, 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 Y ahora sí, el que no salta, el que no salta tiene miedo a salta A la gente cruz alta, a mi amigo Luca de Barraca, loco con mucho cariño, avanzaron y se fue la mano El relojito fútbol se apagó, apareció mi frente, me dijo juegas, no te he sido, y me apagó Y el que no salta su corneta, salta José Cucu, papá, si fue, prende la luz, se te conmigo José Cucu, papá, si fue, prende la luz, se te conmigo José Cucu, papá, si fue, prende la luz, se te conmigo José Cucu, papá, si fue, prende la luz José Cucu, papá, si fue, prende la luz y se fue, prende la luz José Cucu, papá, si fue,νοa, si fue, prende la luz ¿Esto se empieza? ¿Lo queremos escuchar? ¡Metocornio, el Grito de la Proje! Maci a sol, masi, masi alto, masi alto, perdiste Cuando ya estamos tuyas, quiera jugar la mía Cuando la realidad, se vuelve a tu fantasía Y el que no levanta la mano ya le gusta la cumbia, a ver Y quiero escuchar las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas Cuando en un solo día, deja la eternidad y se hace compañía Cuánto te amo, cuánto te amo y todo el día Cuánto te amo, cuánto te amo y todo el día Cuánto te amo, cuánto te amo y todo el día Cuánto te amo, cuánto te amo y todo el día El que no salta la cuenta de tres, se queda abarriendo pasión Uno, dos, uno, tres, salta Cuánto te amo y todo el día Cuánto te amo y todo el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!